¿Qué es la licencia de Evita? Está trabajada directamente con la oficina del creador de Evita, del señor Andrew Lloyd Webber, que fue el creador de la música de este proyecto y ganador de múltiples premios. Y ha sido un honor para nosotros que él, de manera directa, haya querido trabajar con Puerto Rico y con nosotros este proyecto y nos haya dado la oportunidad de la licencia. Y esto pues lo hace un reto aún mayor, ¿verdad? El que encierra representar una pieza tan laureada, tan importante y premiada a nivel mundial. Así que eso es algo que nos impulsa a llevarla en una escena a un elenco extraordinario, un elenco talentoso puertorriqueño. Puertorriqueño, pero siempre hago la distinción de que porque seamos locales no quiere decir que no sean artistas internacionales. Así que tenemos artistas que trabajan por Puerto Rico, trabajan en Estados Unidos, trabajan en Broadway, en este elenco, así que ya lo van a conocer. Y esto pues nos brinda también a nosotros de darle la oportunidad a nuevos talentos emergentes que se preparan para esto. Y nosotros pues, aparte de los veteranos que siempre estamos buscando, también tenemos oportunidad para los que van subiendo. Y aquí tenemos algunos de ellos. Así que empecemos por presentarles a los que conforman el Ensemble, la pieza Evita. Y este es el, como dice nuestro director Marco Santana, este, él me dice, sin un Ensemble no tenemos obra. Podemos tener grandes protagonistas, pero si no tenemos a este grupo, que es como el cuerpo, el core del evento, no tendríamos obra. Así que vamos a empezar por ello, que es una de las piezas más importantes del teatro musical. Vamos a presentar, son bastantes, son como 26. Vamos a ir rapidito para que los conozcan. Alejandra Reyes, se une a nosotros. Alejandra estuvo con nosotros en USA Story, así que repite, gracias Alejandra. Aura González. Aura es la primera vez que está con nosotros. Es resultado del trabajo de audiciones que hacemos nosotros para talento nuevo. Y pasó las audiciones muy bien, el director le encantó su trabajo y aquí está con nosotros. Ahora voy a presentar a uno que no necesita mucha presentación, lo van a conocer, el polifacético Axel Serrat. El veterano. Estuvo con nosotros en USA Story. Y tengo que decir algo aquí, que el director Marcos me dijo, Axel no tiene que audicionar, llámalo y convencelo. Así que gracias por estar aquí de Axel. Ok, continuamos con David Josué Villarreal, gran bailarín. Repite con nosotros, estuvo en USA Story. Félix Colón. Félix Colón es la primera vez que está con nosotros. Félix es un... Estudió este arte en Estados Unidos. Es director también de otras piezas. Ha trabajado en Estados Unidos. Para nosotros es un orgullo tenerlo aquí. Pero aún con todo el resumen que él tiene, él tuvo que audicionar. Y él audicionó y Marcos lo contrató porque dice que sigue apareciendo este... Marcos pensaba que no iba a haber caras rojas, pero sí, siguen llegando. Así que gracias por estar aquí. ¿Dónde me quedé? Ok, vamos a llamar ahora a Yarnier, un joven que está por primera vez con nosotros. El de las cámaras había colaborado antes. El actor ha estado en varias series, en la serie de Disney. Gina Jane ha estado en películas. Ha estado también en tours de diferentes obras musicales en Estados Unidos. Así que es un veterano en un cuerpo de niños. Así que gracias por estar aquí, Yarnier. J.D. Aponte, una de las voces más potentes que vamos a tener aquí, J.D. Jesús Sánchez. Ese fue nuestro policía en West Side Story. Y repite con nosotros. Gracias. Continuamos con Josué Torres Ortiz, arecibeño. Siempre es el que llega a un tiempo que viene de Arecibo. Y piensa que con esa excusa se la vamos a seguir aceptando. Gracias Josué por estar acá. Estuvo con nosotros en West Side Story. Aquí tenemos una veterana. Yo soy fanático de esta que voy a llamar ahora. Cantante, bailarina, actriz. Luz Marina Cardona. María Elisa Lugo. María Elisa estuvo en el tour de On Your Feet en Estados Unidos. Y voy a decir un chisme de ella. Ella estaba en West Side Story. Después que estaba adentro nos dijo. Ay, me apareció el tour de On Your Feet en Estados Unidos. Tú me dejas ir. Y yo dije, bueno, bueno, te voy a demandar. Así que bueno. Se fue y ahora regresa en esta. Ya te tira al medio, no puedes arrepentirte. Nayaret Enobi. Nayaret Gran Bailarina. Nuestro director que es coreógrafo también es fanático de ella. Ya lo sabe. Seguimos con Pranjal Lunaray. Pranjal. Repite. Estuvo en Inde Heights con nosotros. Luego que fuiste en un tour de Inde Heights en Estados Unidos. Vienes de España. Estos bóricos no piensan que están aquí, pero ellos están en todas partes. Son como los gremlins. Yo no sé cómo es esto. Entonces, continuamos ahora con... Me perdí aquí. Vamos a ver. Son tantos. Ricardo Arribas. Arribas. No lleva acento en la A. Arribas. Otro veterano en cuerpo de joven. Ricardo Lavoy. Ricardo. Si no me lo pueden hablar. Sergio Ríos. Sergio. Gran bailarín. Repite con nosotros también. Solimar Alzola. Solimar. Solimar estuvo con nosotros en Inde Heights. Estuvo en West Side Story. Y ahora repiten Evita. Pero no solamente como bailarina. Ella va a estar ahora de asistente del coreógrafo. Ya no puede jantear mucho con usted. Yo la voy a jefa. Entonces. Tiffany Rodríguez. Tiffany la primera va a estar con nosotros. Resultado de las audiciones. Otra chica que audicionó. Y logró entrar al proyecto. Y tenemos a... ¿Jany Mar está? No pregunto. ¿Verdad que sí? Jany Mar. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo que pasa es que Jany Mar es la primera vez que está con nosotros. Pero es una veterana. La hemos visto. El director Marcos y yo fuimos a ver un musical. Escrito por un puertorriqueño. Llamado Miguel Rosa. Que está aquí con nosotros. Y cuando la vimos a ella. De verdad que... Quedamos prendados contigo. Así que qué bueno que te unes acá. Entonces. Y ahí tenemos el ensamble. Faltaron uno o dos. No. Faltaron algunos más que están en Nueva York. Que trabajan por allá. Al final van a ser 26. O sea que faltan como cinco. Que no pudieron estar aquí con nosotros hoy. Así que... Ahora vamos a presentar a... De parte del ensamble también. Pero le llaman en Estados Unidos como Feature Actors. O actores destacados. Son partes del ensamble. Pero tienen unas participaciones especiales en unos personajes. Así que vamos a llamar a una jovencita. Bien jovencita. Que vino a audicionar. Y se ganó este espacio. Que ella se llama María Teresa Curcio. María Teresa. Ella va a estar haciendo el personaje de la amante de Perón. O la mistress. Y cuando vean a Perón van a decirle a rayos. Así que... Bienvenida. Voy a botar el golpe ya. Ya parece que tiene como 14 años. Entonces. Ahora vamos a llamar al que va a ser el personaje de Agustín Magaldi. Agustín Magaldi fue un cantante de tango. Que fue el responsable de llevar a Eva Duarte en aquel momento a Argentina. A Buenos Aires. Para que fuera un artista. Dicen que fueron amantes también. Agustín Magaldi va a ser Gabriel Montañez. Gabriel es uno de los integrantes del grupo Caribbean Tenors. Así que no está aquí de casualidad. Este es un personaje que necesita una voz bien potente. Así lo exige el papel. Y él tiene un voz a ron. Así que hizo también audiciones. Y aquí está con nosotros. Así que Gabriel, bienvenido. Entonces ahora vamos a dar a conocer a los actores. Que interpretan los personajes principales de este musical. Voy a hacer una pequeña introducción de cada uno de ellos. Desde sus 14 años. Este es el que voy a mencionar. De ellos son tres. Ya vieron que son tres siglas. Desde los 14 años. Pulió su arte. Goza por su parte. Se oye bello. Goza por su parte de una trayectoria sólida. En producciones teatrales en Puerto Rico. Como Gospel, Footloose. Manos la Mancha. Hair, Piaf. Y muchas otras más. También tuvo otras participaciones en Estados Unidos. Él está radicado en Nueva York. Y su más reciente trabajo aquí fue en On Your Feet. Luego, esa pieza se fue también a hacer el tour por Estados Unidos en On Your Feet. Recorriendo varias ciudades en la Nación Americana. Después de su presentación local. Logró el sueño que todo actor que está en esto, ¿verdad? Del teatro musical. Quiere lograr que él llegara a la Grandes Ligas. Llegar a Broadway. Llegar a esa plaza. Pues él lo logró recientemente. Está actualmente en Broadway. Haciendo una obra que se llama Hades Town. Él se llama Eni Noel Rodríguez. Estará haciendo el papel de Perón. Juan Domingo Perón. A la vez de Perón. Y ve a la miscresi. Es como que lejos, lejos. Bienvenido. Ya se nos dio. Averigué una vez hablando con él que él y yo fuimos vecinos. Esa es otra historia. Lo único que él era un niñito. Entonces, ahora vamos con el otro personaje principal. Este personaje. Espérate, vamos, espérate. No me quiero saltar esto. Aquí se me dice un ecuador. Se me encuadro. Espérate. Vamos a traerla ahora. Porque ya recibe un personaje de nosotros. Es un personaje que es el que narra la historia de Evita. Es el que enlaza entre el público y la tarima lo que está pasando. Ese personaje es el Che. Este actor es uno que todo el mundo conoce. Es muy querido aquí en Puerto Rico. Estuvo en un programa de televisión hace muchos años que casualmente yo produje. Y hoy en día todavía sigue en televisión. Él ha hecho musicales en Puerto Rico como Hairspray, Grease, Mamma Mia, entre muchos otros. Muy querido aquí. Nuestro amigo y querido Víctor Santiago. A ver, le pagan por hablar. Aquí le digo que aguante. Así es, me cuesta mucho estar en silencio. Bueno, ahora vamos con nuestra protagonista. ¿Quién será Evita? Mucha gente especulando de quién será Evita. Pues esta chica es bien carismática. Es una joven boricua que ha actuado profesionalmente desde los 10 años. Después de graduarse de Berklee College of Music, se fue a viajar el mundo cantando y actuando en múltiple show. En su ascendente carrera en Estados Unidos ha sido parte de muchísimas obras. In the Heights, hasta tuvo una nominación. Estuvo en Rock of Ages, en Smokey Joe's Café, muchos otros proyectos de teatro regional en Estados Unidos. De igual modo ha aparecido en varias series de televisión y sigue hoy en día actuando y está fija en Broadway, en Nueva York. Luego de haber hecho un tour en una obra llamada, ¿cómo se llama esta obrita? Hamilton. En Hamilton. Ella estuvo en el tour, luego la traen para que vaya a estar en el elenco de Broadway, Nueva York. Y está actualmente allí. Les comento que para que ella pudiera hacer este papel, ella tuvo que pedir un permiso especial a la gente de Hamilton que la dejaran venir y estar un tiempo, un periodo acá con nosotros. Estábamos cruzando los dedos que se lo dieran. Sí le dieron el permiso y por eso va a estar aquí en su tierra, protagonizando Evita. Y ella es nada más y nada menos que Cherry Torres. ¡Aplausos! Les comento que para poder alcanzar el tenerla a ella fue bien cuesta arriba, pues, por la cuestión de que ella tiene un compromiso en Broadway, que ella misma lo pidió por escrito, por lo que mandó palomas mensajeras a la producción. Ella se arrodilló frente al teatro. Ella hizo lo imposible para que le dieran ese permiso. Para nosotros era bien importante porque este papel de Evita es bien difícil porque los tonos a nivel musical que conlleva esto son bien complicados, son bien altos. No todo el mundo tiene ese instrumento para poder defender este papel de Evita que está durante toda la obra cantando en los tonos más altos que se puedan imaginar. ¿Cómo ella lo hace? No sé. Pero lo hace. Así que ahorita ella les va a hablar un poquito de esto. Entonces, ya conocen el elenco. Ahora quiero mencionarles que se une a nosotros, una vez más, nuestro director y coreógrafo, Marcos Santana. Marcos está con nosotros. No lo van a ver entrar porque está en Nueva York, no lo van a llegar, pero lo vamos a tener con nosotros prontito ahora vía Zoom. Y junto a Marcos, se une a nosotros el director musical de la obra, que es nada más y nada menos que nuestro compañero y amigo, Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos, gracias. Juan Carlos estuvo con nosotros en Andy Heights, estuvo con nosotros en West Side Story como nuestro primer guitarrista. Un músico que aporta muchísimo. Siempre era la pieza clave en esa banda. Siempre defendía y ayudaba y daba la pieza extra. Entonces, como esta obra es un musical que es más rockero, operático, va en esa línea, con el resumen de Juan Carlos de rock, de bandas que ha tenido en sus años y su carrera, el director Marcos Santana y yo, pues como que entendíamos que tal si nos vamos por la línea de un director que traiga ese sabor rockero. Así que le hicimos la invitación a él y él la aceptó. Así que gracias, Juan Carlos. Bienvenido. Ahora, le queremos dejar para que salude el director Marcos Santana. Lo tenemos vía Zoom. Así que Marcos, una vez más estás por ahí. Saludos, ¿me oyes? ¿Se oye bien? Escuchamos bien. Vamos, saludos a todos, saludos. Saludos desde el frío. De verdad que tengan vida de no estar allí, porque esto para que no hubiera estado imposible el frío las pasadas semanas. Pero estoy aquí súper emocionado ya, escuchando de nuevo el elenco, el nombre del elenco y el elenco que tenemos. Estoy más que emocionado de ya comenzar en esta obra. Siempre honrado de volver a la isla dirigiendo, dirigiendo una pieza. En este caso, nos vamos con una pieza icónica de Evita. Que, para dar un poquito de background, esta pieza comenzó, ella comenzó como un álbum conceptual de rock. Tim Rice y Andrew Lloyd Webber escribieron esto como una opereta y como una opereta de rock. Y el álbum, creo que fue en el 76, 77, fue tan popular que entonces decidieron hacer una producción. Ese álbum se puede conseguir y se puede escuchar algunas de las canciones originales que no terminaron siendo usadas en la obra, pero al menos da una idea de la fundación y de las raíces de esta pieza. Lo interesante para mí de esta pieza es que no es una pieza que celebra la vida de Eva Perón y de Juan Perón, porque la historia de ellos es un poco tricky en términos de lo que ellos hicieron en Argentina como líderes del país. Y ellos llevaron el amor y el apoyo de alguna parte, pero la otra parte la descuidaron. Y esta pieza es más un tono irónico de cómo se juega con el poder y la política. Y qué mejor año que el 2024, que estamos en año político, de traer una pieza que habla y exponga este tipo de problemas y situaciones que ocurren en todos los países. Como todas las producciones de Bass Entertainment de Ender Vega y Bajo Mi Dirección, nosotros vamos a traer una pieza, una producción completamente diferente. No que vamos a copiar nada de lo que se hace en Broadway o que se ha hecho anteriormente. Vamos a verlo de un lente completamente diferente porque pienso que nosotros tenemos tanto talento en la isla. y con el periodo que tenemos de ensayo podemos explorar y desarrollar una pieza que sea específicamente para el público y el talento de Puerto Rico, que ya como pueden ver con el lente que tenemos es excelente. Yo siempre en mis obras, yo busco en el libreto algo que me guíe, como una oración, algo de una canción, de que guíe como si fuera el trampolín para la producción. Una de las líneas de Che, después de una canción, él dice, ¿Por qué tratar de gobernar un país cuando te puedes convertir en una santa? Evita, la gente la llamaban santa Evita. ¿Por qué? Nadie sabe. Nunca nadie sabe. Y esa idea de ilegítimamente canonizar a alguien tan solo porque tiró algunas migajas a la gente pobre, esa es la ruta por la que nos vamos con esta pieza que queremos explorar y queremos explotar. Esa ironía de tener una idea de lo que es eclesiástico y santo versus la realidad que está pasando en el país. Y estoy súper emocionado porque desde el principio de las discusiones con el equipo creativo, todo el mundo hizo clic con la idea. Y luego cuando nos fuimos a las audiciones, encontramos, como dijo Ender, ya encontramos talento que ya conocíamos, obviamente, pero también tenemos talento, no que sea nuevo, pero talento que al menos yo no conocía. Y fue un talento exquisito porque esta obra requiere un balance de voces y también de presentaciones de baile. Y para encontrar ese contraste fue un poco difícil, pero lo logramos. Porque en Puerto Rico, obviamente, tenemos tanto talento. Y no puedo esperar de volver a estar trabajando con los que ya conozco y no puedo esperar a trabajar con la gente nueva y convertir el Centro de Bellas Artes en esta experiencia única de Argentina de nuestra versión de vida. Gracias, Marcos. Quédate por ahí conectado, no me vayas, por si acaso. Se unió un chico más de Ensemble. Estaba en el tapón, mi imagen, la verdad. Escuchen su nombre. Él es también de las audiciones, resultado de audiciones, primera vez que está con nosotros. Tiene un nombre bien boricua. Se llama Steven Duns Rogers. ¡Eso! Pero lleva muchos años en Puerto Rico y habla perfecto español. Ya tú sabes, papá. ¿Dónde tú eres? De Australia. Un boricua australiano. Eso es lo último. Bienvenido. Entonces, ahora queremos darle la oportunidad para que saluden a nuestros protagonistas. Ladies first. Sherry. Buenos días. Buenos días. Yo, bueno, como dijiste, se me dio. Estoy tan agradecida y tan emocionada de tener la oportunidad de hacer un papel como este, pero no solo hacerlo, poder volver a mi isla y hacerlo, ¿verdad? Cuando Ender me llamó, yo, o sea, yo inmediatamente llamé a mi papá y me fue, I don't know if it's gonna happen, pero yo no he hecho un show en la isla de teatro musical nunca, ¿verdad? He estado haciendo mis giras y eso. Y he audicionado muchas veces para poder hacer de vita y he llegado a finales y nunca se me daba. So, que se me den las dos cosas a la misma vez es un honor y una emoción más grande de lo que puedo expresar, honestamente. So, muchísimas gracias por estar aquí. Y no, I'm so excited. La pregunta es, ¿quién está más emocionado, tú o tus papás? Ah, bueno, ahí le tenemos competencia. Entonces, ahora, Eddy. Sí, porque a él le gusta hablar. Sí. Lo dejo al final para que siga hablando. Cuerdito y preciso. Bueno, buenos días a todos. Yo estoy sumamente agradecido y honrado de estar aquí nuevamente en la isla, en este teatro que me ha visto crecer y donde me crié haciendo teatro musical antes de arrancar a coger un poquito de frío y poder compartir el escenario con este corillo y este almenso talento de Puerto Rico que siempre a donde voy lo digo con el pecho inflado que lo que tenemos en Puerto Rico de verdad que no se compara con nada de lo que yo he visto a nivel mundial. Y tengo que ser bien honesto porque nosotros aquí hacemos de todo, ¿ok? Y tenemos que estar bien orgullosos de eso. Y estaba loco por trabajar con Ender, con Marco, así que se me dio. Se me dio. Así que estoy bien contento que sea la primera de muchas. Agradecido. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, ¿cómo no me tiraron? No me tiraron. Buenos días, gracias a todos por estar aquí. ¿Qué les puedo decir? Igualmente agradecido, honrado, súper bendecido. Yo sigo aquí en la isla, no me he ido todavía, pero bien contento de poder reencontrarme con este corillo maravilloso. A veces estas oportunidades es para eso. Además de llevarle un show y un espectáculo al público y hacer una pieza hermosa, uno se reencuentra con gente que trabajó anteriormente en otras piezas y que quizás no vea hace mucho tiempo. Y es bien bonito poder tener esa experiencia y tener esa oportunidad nuevamente de encontrarnos y de trabajar en lo que amamos y de hacer lo que siempre hemos querido hacer desde niños, en el caso obviamente mío y yo sé que de todos ustedes también. Así que es una bendición y también se me dio porque hemos coqueteado con la idea muchas veces de hacer algo y se nos dio igual con Ender también. Así que se me dio. Y tuve que castear. Yo sigo como Axel. Y se me dio. Pero nada, gracias por estar aquí. Y nos vemos pronto. Tenía esa espinita. Mira, si no era la entrada, era la salida. ¿Viste, Axel? Así que este es nuestro elenco. Quiero también, antes de terminar, quiero mencionar que junto al equipo creativo de nuestro director, nuestros directores, ¿verdad? Director y coreógrafo Marco y nuestro director musical se unen en el equipo creativo. Nuestro diseñador de escenografía y luces, el señor Miguel Rosa. Alba del Cabo. Ese es Miguel. Yo le digo Mister Teatro. Alba, nuestra diseñadora de ropa, de vestuario, Brian Villarini, que no está aquí con nosotros porque va a ser el que está cargo del médico. No está aquí porque se tiene más guisos que no sé quién. Yo creo que trabaja como en todos los canales de este país. Y se une también Michelle Brava, que siempre está con nosotros, más que la vocal coach. Michelle, la más que canta y la más que sabe de eso. Así que yo creo que si alguien tiene alguna pregunta para ellos, para mí, o para Marco, que todavía está conectado, nos deja saber. Pero yo creo que este era el fin de esta presentación, que conocieran a nuestro elenco ya de una vez por todas. que no se han acercado. ¿Qué es lo que se ha conectado?